COMPLEJO CULTURAL LOS PINOS Aquí vivió cada presidente de México, desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto. El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no quiso vivir en este lujoso lugar y prefirió convertirlo en un museo para que el pueblo pueda conocer los pinos. A continuación entraremos a la casa Miguel Alemán. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminamos. Ya salimos de Los Pinos y estamos cansados. Imagínense cómo está de grande para que terminemos cansados en un lugar donde vivían los presidentes. Pero, pues, es momento que ahora ya sea museo y que la gente pueda conocer porque antes era súper, súper restringido y, pues, casi nadie podía conocer. Pero, pues, bueno, espero que les haya gustado este video y me voy a parar totalmente porque no me vaya a caer. Y, pues, ya saben, amigos, denle like al video, suscríbanse, comenten y todo lo que ustedes quieran. Los quiero mucho y nos vemos la próxima, ¿sale? ¡Muchas gracias por el video! ¡Bye!